Hay tres más caídas y están cerradas. ¿Qué hago yo? Mido la que le venga a él. Esa es la que le viene a él. ¿Qué hago yo? Primer paso. Cierro y cierro, que quede bien tenso. Punta, punta, buen sellado. ¿Y qué hago yo? ¿Vale? Vuelvo a meterme dentro de la gala. Esto, veis aquí, aquí hay una válvula que hace el vacío. Entonces, cuando yo presiono y hago el buen sellado, ahora mismo hay un vacío. No agarro así, agarro así, presiono y lo saco. ¿Vale? Lo he metido dentro del hueco, en la garganta. Puede ser que no tira la primera, puede ser que no tira la segunda, pero lo intento. Hay que estar chiquito. Lo tiras, claro. ¿Vale? Lo tiras al suelo, pones, sella, dos. No, me ruema. Mira, mira. Mira, mira. multiple Tija Tijo Gracias por ver el video